Bueno chicos, vamos a dar comienzo, no Rosy apenas empecé a hablar, vamos a dar comienzo con una explicación y aclaración de cómo vamos a desarrollar estas dos semanas. Por orden de la Vicerrectoría Académica, todos los programas y todas las asignaturas van a tener una única semana de parciales que será del 24 de abril al 2 de mayo. Y en ese orden de ideas, para esa semana chicos, es decir, para la semana del 27 de abril al 2 de mayo vamos a tener la semana de parciales de inglés. Ustedes bien saben que el parcial de inglés, pues tengo que reformarlo porque es una presentación y era la creación de un libreto. Esta semana, es decir, la clase de hoy, lunes, y la clase de mañana, martes, van a ser las dos clases de cierre de temas. Vamos a terminar ya completamente con los temas del segundo corte. ¿Para qué? Para que en la siguiente semana, del 20 al 24, podamos organizarnos en la creación de los libretos. Sí, María Victoria, estoy hablando. Si no me escuchas, debe ser problema de conectividad. Por favor, sálgase y vuelve y se conecta. Bien, entonces lo que les comentaba, la próxima semana vamos a crear los libretos y con esos libretos, ustedes van a grabarse en casa hablando acerca de cualquiera de los temas. Para la próxima semana, las dos sesiones van a ser centradas en la creación de los libretos y listo. No vamos a tener temas a trabajar. Vamos a hacer una sesión para la creación del libreto. En la otra sesión vamos a revisar temas que no hayan entendido bien, conceptos que no hayan entendido bien de clase, que pronto se la perdieron. Así vamos a organizar las semanas. ¿Listo? Entonces, en la semana de hoy, lunes y martes, vamos a terminar el tema de las citas con vocabulario, cómo estructurarlo. La siguiente semana vamos a trabajar en la creación de los libretos y voy a calificar el diccionario, que recuerden que para este corte es de 35 palabras que tengan que ver con el vocabulario que vimos en este corte. Y en la semana del 27 al 2 de mayo, vamos a tener las sesiones de el speaking, que es el proyecto de ustedes, que es el examen del segundo corte. Y así vamos a terminar nuestro segundo corte. ¿Listo? Entonces, vamos a arrancar el tema de hoy, people. We're going to watch the following video about dating and relationship vocabulary. Copy down every single word that you can see. Van a observar un vocabulario sobre citas y relaciones y cómo interactuar con este vocabulario. Por favor, copiemos el vocabulario que va saliendo y si tienen preguntas de algunas palabritas, yo voy pausando y voy explicando. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar. ¿Listos? ¿Sí me están escuchando? Ok, vamos a empezar. Hola, chicos. Hoy tenemos un tema divertido. Dating. Vamos a hablar de vocabulario de vocabulario, relaciones de frases y algunos idiomas únicos relacionados a este tema. Yo upload nuevos videos cada Wednesday, así que asegúrate de suscribirse y click esa bellera para recibir notificaciones y seguir aprendiendo inglés conmigo. Así que vamos a empezar. Antes de ir a un date, primero, necesitas pedirle a alguien a un date, que yo he hecho un video sobre ese tema. Voy a linkarlo below, así que definitivamente watch eso después de este video para aprender más. ¿Qué significa un date? When you go on a date, you go somewhere with someone you are attracted to in order to spend time together. You might have heard in movies or TV shows people saying, it's a date, or it's not a date, because you can go out with a person to have a coffee or get drinks as friends. But if someone says it's a date, it usually means you're not going out as friends, but as two people who have romantic feelings for each other or attracted to each other. There are different types of dating. Blind date. A blind date is where two people go on a date who have never met each other before. This usually happens when a mutual friend set them up. Set people up means to tell two people that they should date each other. I have a friend Michael. I think you would really like him. Stop trying to set me up with people. I want to be alone for a while. Oh, I know what we can do. We could set Ross and Rachel up on horrible dates so that they'll realize how good they are together. So excited. I just set Rachel up with the worst guy tonight. This is the worst date ever. How could you set me up with this creep? Fix someone up also has the same meaning with set someone up. You are now unmuted. So, esta es una expresión para decir que estamos cruzando a personas o que estamos nosotros siendo como los cupidos. Fix people up tiene el mismo significado de set people up, como los estamos juntando, estamos haciendo ahí de cupido, creándole citas a ellos. Double date. A double date is when two couples go out together on a date. How is this? A big double date tonight. Speed dating. There is also something called speed dating, which is a modern form of finding a romantic partner. People speak to each other quickly in a short amount of time, one after the other, to find someone to date. Hi, actually, you're not supposed to move. He's... I'm Alex Hitchens. No, no, it's okay. I'm Casey. Online dating. Sites that help arrange relationships by meeting romantic partners online. When you talk about dating, first things come to mind are dinner and movies. Would you like to catch a movie tonight? Catch a movie. To catch a movie means to go to a movie theater together to watch a movie. You are now unmuted. So, similar to nowadays, que hoy en día ya la gente ha sido más tacaña y ya no lleva a la gente a cine, sino vamos a ver Netflix, ¿verdad? Entonces, catch Netflix and catch a movie son expresiones que se usan cuando queremos invitar a alguien a que vaya a ver una película con nosotros, ¿verdad? So, catch a movie o catch Netflix también lo están usando hoy en día. You are now muted. Let's go grab a bite. Go grab a bite or grab a bite to eat means to eat a casual meal together. Do you want to... Y esa que vimos que es, fíjate, to grab a bite o grab a bite to eat You are now unmuted. Y esta expresión go grab a bite o grab a bite to eat es cuando también es tan tacaño que es vamos a comer allí a los combos, ¿sí? Están en una cita, quieren conquistar a la niña y la llevan a comer combos. Ese es el go grab a bite. Pues ellos no lo ven en el mal sentido porque es como vamos a comer algo casual. Pero acá lo casual son los combos. La comida a la calle. Entonces, chicas, cuando me digan go grab a bite aquí en Colombia es negativo pero en Estados Unidos está bien. On a date, one of you could treat the other person to. Treat someone to means to pay for someone else's food, drink or entertainment. I'll treat you to dinner. Basically means I will pay for your dinner. On the other hand, Dutch treat is when each person pays for their own activities Aquí, los mismos tacaños que les llevan a comer el combo le dicen Dutch treat o trato alemán. Cada persona paga por lo suyo. Right? Or food on a day. If you went out for a drink and the bill is a hundred dollars, if you both pay fifty dollars, then it's Dutch treat. Stand someone up. If you have a date with someone and they don't show up and don't tell you that they're not going to come, that means they stood you up. Esta frase es cuando nos dejan plantados. Dicen, si, nos bombemos a las ocho, sienta al lado, y son las ocho, ocho y cinco, ocho y diez, ocho y eternidad, nunca llegó. Es ese stand someone up. Lo dejaron plantado. So you have a date at eight o'clock with someone. You went to the restaurant at that time and one hour later he still didn't come and didn't call. So it means he stood you up. Then he goes to the restaurant and gets stood up. Got stood up, huh? Eh, it's no big deal, it's just a blind date. So while dating, you try to get to know each other. Get to know someone means to spend time with them in order to learn more about them. I want to get to know you. Tell me a little bit more 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 about yourself. What are your hobbies? What are your favorite memories? Get along. To get along with someone means that you both enjoy spending time with each other. So if you get along well and you like the person, you keep dating unless there is a deal breaker. A deal breaker is something that causes you not want to keep dating someone. You might like the person but a deal breaker is something you cannot accept. Lying is a deal breaker for me. I can't forgive a lot of things but if you lie we're done. So there were no deal breakers and you kept dating over a long time to say that you're dating with someone you can say we're dating we're going out we're seeing each other or we're going steady to go steady to date regularly over a long period of time at some point dating turns into a relationship you become a couple but how having the boyfriend girlfriend talk or seeing other people talk this is the talk where you clarify that you're not seeing other people that you're not dating other people and you're only dating with each other what I'm saying you are now on music we've never had the boyfriend girlfriend seen other people conversation to be exclusive this also means the same thing that you are officially boyfriend and girlfriend that you are officially together and you are not seeing anyone else we are exclusive means we're together you can say she's my girlfriend or he's my boyfriend at this point I have two idioms I want to mention before this video ends first one is a match made in heaven two people who are perfect for each other whose relationship is perfect this expression is when you find your partner ideal when it's perfect a match made in heaven a match made in heaven right kate and matt are match made in heaven i've never seen a couple so happy before the second one is love at first side to fall in love as soon as you see that person for the first time it was love at first side we got married after six months so this was it for today if you want to know more and learn about marriage vocabulary I will also link that video below please give this video thumbs up to support my channel and subscribe for more if you find it useful I will see you next week so people that is like in general vocabulary for this topic in this topic we talk about dates the dates to the vocabulary that is needed to work with esta temática so let's start paying attention to some other elements right let's have a look to this vocabulary single cuando la persona está soltera ¿verdad? cuando no tiene ningún tipo de relación con nadie aunque cuando estamos hablando de estados maritales se puede decir single aunque usted tenga pareja entonces ojo con esta palabra single significa soltero cuando no tenemos relación ninguna con nadie pero cuando hablamos de estados maritales y necesitamos llenar algún tipo de documento allá no va a aparecer novio novia soltero casado vio divorciado no single soltero es un estado marital también a pesar que usted tenga novio o novia va a aparecer como estado marital soltero go out salir pero este go out es salir en tono de citas o salir a hacer algún tipo de actividad con alguien first day primera cita right primera cita be punctual something very very important for everybody la puntualidad en inglés en americano en británico sobre todo en los países europeos llegar cinco minutos antes es llegar a tiempo llegar en puntos ya es llegar tarde entonces ojo be punctual half chemistry tener química otro aspecto importante en la cita cierto si no se tiene química con esa persona no va a pasar nada verdad make out ojo con este make out que es diferente al kiss kiss es pico beso cuando hay contacto de labios con labios pero este make out es besarse apasionadamente beso con lengua beso limpia gargantas etcétera ese es el make out flirt que será flirt de acuerdo a esas imágenes que puede decirme quien me dice algo flirt no coquetear muy bien so flirt es coquetear si algo importante para hacer en la cita verdad porque si no le coquetea a la persona no le está mostrando interés flirt get drunk qué será esto de get drunk tomar emborracharse right entonces emborracharnos decimos get drunk so if you can notice if you haven't noticed we're talking about positive things and negative things estamos mirando como aspectos positivos aspectos negativos para una primera cita so let's pay attention on this vocabulary have a crush qué es have a crush qué será ese have a crush tener un enamorado o estar enamorado de alguien es más que tener es estar enamorado de alguien crush la palabra crush solita significa estrellarse o accidente pero en este contexto have a crush es tener un amor tener alguien de quien uno está enamorado voto no you have these more expressions fall in love go on on about your ex be authentic and real be on yourself for all the time maintain good eye contact ¿Qué vamos a hacer? Ojo y prestemos atención aquí. Ustedes tienen en la sesión las frases que les acabé de explicar y estas otras. ¿Qué van a hacer? Van a clasificarlas en las frases que muestran cosas positivas para una cita y cosas que son negativas para una cita. Voy a dar 5 minutos. Les voy a dar 5 minutos mientras llamo a la asistencia, mientras paso la asistencia que la estoy descargando en ese momento. Y van a hacer una clasificación propia ustedes allá. Oraciones que implican cosas positivas para una primera cita y oraciones que implican cosas negativas para una primera cita. So, let's have a look. 5 minutes to do this activity while I take the list. Y les voy a explicar la guía. Esta es la guía del día de hoy. First, estábamos clasificando las... Profe, podría poner las otras acciones un momento. Ya, regálame un segundito. Les explico la guía para que la puedan utilizar para esto. ¿Listo? Estábamos hablando de las acciones que sean positivas y negativas para hacer en una primera cita. Entonces, aquí en esta guía, lo que me van a hacer ahorita en estos 5 minutos es escribirme cosas que ustedes harían en una primera cita. Cosas de las cuales hablarían, lugares para visitar en una primera cita. Y aquí en este cuadro están lo que sí se haría y lo que no se haría en esa primera cita. ¿Listo? Vamos a revisar las diapositivas, las oraciones una a una y ustedes me van a decir do para lo que sí y don't para lo que no. ¿Listo? Y de esa forma ustedes van... Vamos alimentando entre todos la actividad. Sueles estar paying attention on the other. So, let's start moving on the first words. Vamos a mirar las primeras frases. Ustedes van a decir do o don't. Right? So, para ir a una cita se necesita to be single, ser soltero, yes or no. Do o don't. Yes, do, of course. Valentín dice que don't. Bueno, uno no sabe, ¿cierto? Depende, ¿verdad? Que sea pluriamor, etc. So, go out. Salir con esa persona con la que estoy hablando. ¿Será que sí o que no? O todo ahí por el celular, todo por internet porque les da pena. Ok, do. Forget. First day. Tener una primera cita. Antes de irse directo al grano. ¿Será que sí o no tener una primera cita? Yes, of course. Do. Be punctual. ¿Cuánto tiempo esperarían ustedes por alguien? Imagínense así que es el super crush de ustedes, del que siempre han estado enamoradas, de la que siempre han estado enamorados. ¿Cuánto tiempo lo esperarían? Five minutes? Ten minutes? Yeah, I think like ten minutes is the maximum, right? Diem minutos y no llegó. Chao. Ok, and he said three minutes. Good. Half chemistry. Tener química, por supuesto. Claro que sí, tener química. Do. Make out. Eso así de limpieza esofacal. ¿Será? Do or don't. Don't. Ok. Flirt. Do or don't. Do, claro, por supuesto. Si no muestran interés y están pegados todo el tiempo en ese teléfono, no hay interés, ¿verdad? Get drunk. Don't. Bueno, y si es muy, muy feo o muy fea, de pronto el do, ¿cierto? Have a crush. Do, claro, para tener la cita con esa persona, debes tener una afinidad con esa persona, estar enamorado. Good. Now, here in this word, fall in love. ¿Se necesitará estar enamorado para tener una primera cita? ¿O la primera cita es para mirar a ver si hay algo? What do you say? Don't, right? Sí, como para mirar a ver si sí sirve o no sirve la cosa. Go on and on about your ex. Estar hable y hable de lesa. Ay, es que mi ex era así, que mi ex, que mi ex. Of course don't. Claro que no. Good. Regálame un segundito. You are now muted. Hola Sebastián, si tengo que mirar qué pasa en tu plataforma con inglés. Regálame tu usuario y tu contraseña y ahorita a las 10 de la mañana que termine la clase o ahorita que los ponga a hacer una actividad acá, me meto y miro a ver qué es lo que sucede. De todas formas, las actividades me las puedes entregar por correo porque tú tienes el caso especial de que no te aparecía la asignatura como tal. Entonces déjame revisamos eso. Mientras tanto, regálame tu usuario y tu contraseña para poder ingresar a la plataforma y revisar qué es lo que pasa con tu asignatura virtual. You are now unmuted. Now, okay. Be authentic and real. Ser auténtico y real. ¿Será que es necesario o no? ¿Que sí o que no? Of course, we do. Necesitamos celo porque ¿qué ganan fingiendo que tienen lo que no van a ver esas otras personas? Y si las cosas pasan a más, se enamoran y ven que nada de lo que dijeron es real. So, be on your cell phone all the time. Estar en el celular todo el tiempo. Ahí pegados, whatsappeando, mirando el Instagram en una cita. ¿Será que sí? ¿Será que no? Of course, don't. Porque eso es no mostrar interés, ¿verdad? Be, maintain good eye contact. Tener buen contacto visual. Pero ojo a los ojos de arriba, chicos. Será do o don't. Do, por supuesto. Mantener un contacto visual es importante porque es donde ustedes pueden aprovechar y you flirt y coquetean y toda la cosa. Very good. So, people, that's what you need to do, right? So, in the worksheet, in the worksheet that I showed you en la guía que deben descargar para hoy, vamos a realizar esa primera actividad. Ya acabamos de clasificar las frases. Ahora ustedes regálenme tres cosas que harían en una primera cita, tres cosas de las cuales hablarían y tres lugares a donde irían, right? Todas las guías se encuentran en los módulos, Valentina. Entonces, allá en módulos, en sesión, semana tres, week three, section one. Week three, section one. Todas las que digan así. Las descargan porque son las que vamos a utilizar el día de hoy. Entonces, vamos a tomarnos tres minuticos para escribir tres cosas que harían, tres que no en su primera cita, tres lugares que visitarían, tres que no, tres lugares, tres cosas de las que hablarían y tres que no. ¿Listo? Vamos a hacer esa primera actividad mientras resuelvo aquí unas cositas con los chicos que les dije que me contactaran, ¿vale? Voy a pasar nuevamente. Qué pena, se me bloqueó por un momento y me tocó cerrar. Bien. Voy a pausar un momentico para mostrarle al compañero Joan la plataforma de Canvas para la cuestión de las actividades que tiene pendientes. De paso, pues recuerdan todos el paso a paso. Aquí están las sesiones que les mostraba ahorita, que es el material que trabajamos en clase. En la parte que dice, let's roll and play, greater activities, semana a semana tienen un material que entregar y que hacer. Usted le dan clic a la semana. Voy a poner el ejemplo, actividad uno, George and Lucy. Lee, leen qué es lo que deben entregar y entregan la actividad por esa plataforma en las fechas que corresponden. Para los que les comenté que no me habían hecho actividades, la plataforma está cerrada por fechas, pero me las pueden entregar en la bandeja de entrada de Canvas o por AulaNet. ¿Listo? Para que tengan en cuenta eso. Bien. Now let's continue. ¿De qué hablarían y de qué no hablarían ustedes en una primera cita? Por ejemplo, ¿hablarían de su ex en una primera cita? What do you think? Talk going on about the ex. What do you talk about? ¿De qué hablarían en una primera cita? A ver, ¿quién me cuenta? A ver, ¿qué temas tratarían en una primera cita? Come on, let's speak, let's write, escriban, hablen. Come on. Let's take a look. Talk about what are your hobbies. ¿De qué los hobbies? Talk about what your hobbies are. Valentina, el verbo to be lo pongo ahí al final por ser una oración positiva. ¿Listo? Talk about what your hobbies are. What do you like? Lo que le gusta. Correcto. Would you speak of interests? What we have in common. Lo que tienen en común. Our projects. De los proyectos individuales. Porque ya si entran a hablar como de proyectos juntos, eso ya es como ya estando en una relación, ¿verdad? Good. But that's it. Very good. Now, definish places to visit. ¿Qué lugares visitarían en una primera cita? A ver, cementerio, un motel, la casa de los papás, una iglesia. ¿Qué visitarían de primera? A ver, tell me. ¿Qué lugares visitarían? ¿El cinema? Sí. Of course, cinema. ¿De jardín botánico? Botánico. Yes. Puede ser chévere. Sí. A restaurant, un restaurante. A mall, shopping mall, centro comercial, a museum. Para una primera cita, un museo, como que, ¿qué piensan? ¿Qué opinarían? Tell me. Barque. Yeah. Very good. What else? ¿Qué más? So, that's it. Very good. So, this is vocabulary that we're going to use, right? Este es el vocabulario que van a necesitar para la implementación de la semana. Now, let's pay attention on the next step that we are going to do. We're going to pay attention on this part of the worksheet. Fíjense bien que en la guía que estamos trabajando tienen esta parte. Es una conversación. What you're going to do? You're going to try to understand. Van a tratar de entender de qué trata la conversación. Y van a fijarse que en la parte superior hay unas palabritas que van a poner en el lugar correcto de acuerdo a lo que dice en la conversación. ¿Ok? Van a tomarse cinco minutos para leerla, tratar de entenderla y tratar de poner la respuesta correcta allí. ¿Ok? And that's all what we're going to do. Y es todo lo que vamos a hacer allí en esa guía. Entonces, primero vamos a leerla. Vamos a tratar de entender de qué está hablando, qué es lo que está diciendo. Y luego sí vamos a completar con la palabra correcta. ¿Bien? Aquí está la guía. Let's do it. Five minutes. Cinco minuticos para llenarla con la palabra correcta. You are now muted. Angle, what about me? I don't know. Do you want to share about your love life with me? You are now muted. If you have to share with me, please write it in the comments. But if you want to share about your love life with other people around you, then please learn some phrases with me. This is my lesson and I am Michelle. Let's start with the first very few phrases. But before that, do you know what is the meaning of significant other? No. So let me help you and tell you some words that you can use with your partner or the person you are with. You can call them baby. I'm sure you already do that. There's another very trending word that you can use. Also, if you want to talk about them to others, what will you say? You can say, my beloved or my significant other. And the last one, if you want to talk about them, you can say, my soulmate, you've got a new caption for your Facebook picture. Have you? This one, that put a picture with your be and say that he or she is my? You are now unmuted. Miren que estas expresiones las van a encontrar siempre en películas, en caricaturas. My baby, my bae, my bae. Cuando ustedes vean esa frase bye, que se dicen, pero ¿qué es eso? Es la forma más corta de decir baby, pero no se relacionan al bebé, hijo, sino al novio o a la novia. My bae, my baby. Beloved, mi amado. Significant other, mi otro significante. My soulmate, mi alma gemela. Soulmate, right. So let's start with the phrases now. Go out with somebody. Do you know the meaning of dating? Dating means that when you meet a person again and again and slowly starts between you two, some romantic bubbles. That's what dating means. And when you go out with that someone, it's same as dating. We can also call it as to see somebody. I'm seeing Natasha or I'm seeing Mike. That will also mean the same thing. Go out with someone or see someone. I'm going out with Natasha these days and it's amazing. That's how you can use it. World wind romance. What's whirlwind? Have you ever heard about it? No. Do you know about what a cyclone is? Yes. It comes as very, 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 very fast and then it stops. That's what world world romance is. It starts off with full passion and with a lot of energy. But by the time it stops, it's so slow and they break up. So, I have this friend, Rachel, who started seeing Tom. However, hers was a whirlwind romance because it started last summers and by the last winters, they had already broken up. So sad they were not together. Those whirlwind romance, esos whirlwind romance son los romances pasajeros, los de temporada, los de que sentí algo por esa persona, la pude contactar, tuve el momento, pero es como eso que ustedes dicen, ay, tanto que esperé por besar a esa persona que me gustaba, por ser el novio o la novia de esa persona. Pero ya cuando son novios, dicen, pero ¿qué pasó? O sea, era más el deseo por estar con esa persona que el mismo amor. Entonces ese es el whirlwind romance, el romance pasajero, como que se estrelló cuando tuvo ya la relación con esa persona y ya, se murió el amor allí. So that's a whirlwind romance, something that starts with a lot of energy and ends in a bad way. To be set up. To be set up is, has any of your friend made you meet your boyfriend? If yes, then that is what to be set up is. Tom set up John with Murray. And John is very thankful to Tom. Why? Because Tom made John and Murray meet. So has any of your friend made you meet your girlfriend? If do, if yes, then tell me in the comments about your story. It'll be fun to read about it. To be serious. To be set up, ya lo hemos visto. Es como servir de cupido para otra persona. Es como emparejar a las personas, unirlas. To be serious es ser serio, tener claridad en lo que quiere con la persona, ya buscar algo serio con alguien. Are we trying to be very serious in this video? Hmm, no. This video talks about dating, which is a lot of fun and a lot of excitement and a lot of happiness. This serious means that if you have a girlfriend or boyfriend and you're seeing them, then you both want to marry each other also. That's what being serious means. To marry each other. To marry. Casarse. Now, Tom and Murray that I told you about, they're both planning to marry. So, you know, they're very serious about each other. Yes. And who set them up? John. To have chemistry. Hello. What's the energy? Chemistry. Please. I hate chemistry and I never remember the periodic table. No. Not that chemistry. Chemistry here means a good bond. To gel very well with each other and to like each other very much. That's what chemistry is. So, Tom and Murray, they have a great chemistry because there has never been an awkward silence with them. So, if you go out with someone, you're seeing someone and you both are quiet most of the time and you're not talking and the things are not going so well, you don't have anything in common, you don't even laugh together. That's sad, right? So, then you should know that probably you don't have a chemistry with that person, which is slightly sad. But if you do spend a great time together and you laugh and you enjoy, maybe you love watching movie, both of you, and you have similar common interests, then you have a great chemistry. Good to go. To hit it off. What is that? That also has the same meaning, like to have chemistry. It has the same meaning. To hit it off is the same meaning of having chemistry. To hit it off. Me noqueó. Me hizo sentir algo. Have chemistry. I know it's a secret that you hit off really well with that new employee in your office. Hmm. Are you hiding it? I know it already. So, you hit it off with that lady. You get along very well with her. You have a very good chemistry with her. Oh my God. The sad part. Are we coming to it? I know nobody wants to come to this end. But in some relationships, it happens that when two people are together or when they are going out with each other, they have to break up. For different reasons. You know, girls have different reasons, strange reasons for breaking up with boys. Being a girl, I know that. They can break up with somebody just because they watch football all the time. But it's okay. They feel neglected. So, that's one way. That's one reason for breaking up, for ending the relationship. To break it off. Boys also have weird reasons. His girlfriend likes shopping a lot so he can break it off with her. Is that justified? No. That also has the same meaning. To end a relationship. Stalker. What is that? Somebody who never leaves you. Who is always after you. So, my friend's ex-boyfriend. We're going to look at one thing before we continue. Janine me asks that that love that literally died because the person died, because the love continues. There's no death. When we talk about breaking up with and breaking it off it's when there's no death. 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 But if the person dies, the love continues. Yes. Only if they were married if they were una palabra para esa persona y son los viudos y las viudas. Right? So now in this part of this vocabulary en este vocabulario que estamos viendo hoy vamos a incluir esas palabras que no incluimos cuando estuvimos hablando de los miembros de la familia. Right? So we're going to pay attention on those words. Voy a pausar tantico el video acá para mostrarles ese vocabulario. el vocabulario que no teníamos clasificado porque no pertenecía a ningún miembro de la familia pero que nos sirve para trabajar relaciones, las relaciones entre personas. Right? So let's have a look to this vocabulary. I'm going to explain from zero to hundred. Vamos a explicar de cero relación al cien por ciento relación. Let's pay attention here. Have a look. We're going to start from zero. Vamos a empezar de cero. Resulta que cuando yo no conozco a alguien ni tengo relación con esa persona, ¿cómo nos llamamos? ¿qué me dicen? Strangers. Extraños. Y ojo con esta, es esta la palabra, strangers. Right? Porque existe otra que no es, que es weird. Weird significa extraños, pero extraños de rareza, que es un fenómeno. Entonces, ojo con eso. Weird no es la palabra, la que se utiliza es estrange. No es weird, es strangers. Right? Después de que somos desconocidos, empezamos a conocernos, pero apenas estamos como apenas conociéndonos, así como el primer día cuando estuvimos en la clase, apenas sé que se llama Annie, pero no sé qué programa es, ni sé el apellido, ni sé la edad, ni dónde viene, ni nada, somos conocidos, acuéntenses, conocidos. Right? Una vez ya empezaron las clases, empecé a conocerlos, empezamos a hablar un poco, a saber de cada quien, ya hablamos de conocidos. Right? Pero ese conocido es como será, acuéntense, apenas conozco a la persona. Y ahora conocidos, de que ya me le sea algo más como será, quién quien me dice. Todo el mundo, partners, compañeros, partners, son compañeros, empezaron a conocerse, a tener relación, de amistad, y llegó otra palabra que tiene varios usos. Y están los mates, pero vamos a poner antes de la palabra mates, varias palabras, y vamos a conformar otro vocabulario. Mates, compañeros, también, pero partners como conocido, el amigo ya, y el mate ya es un poco más de relación. Entonces, tenemos los classmates, los roommates, los soulmates, ¿sí? Entonces, esa palabra se le pone antes la otra para clasificar exactamente qué tipo de amistad es. Almas gemelas, amigos de clase, amigos de cuarto, amigos de apartamento, flatmates, housemates, homemates, soulmates, etcétera. Una vez se hicieron amigos, ya entra la palabra friends. Pero resulta que friends tiene estas junto a él. Boy friend que no es lo mismo que boy friend. Voy a escribirlo aparte para que lo vean bien. Boy friend y boy friend. Girl friend y girl friend. Fíjense bien que la palabra se escribe pegado y se va a pronunciar diferente que cuando la escribo separado y por supuesto su significado va a cambiar. Somos amigos, friends, sí. Pero como friends es una palabra que encierra lo femenino masculino y a veces los papás son muy celosos y dicen, bueno, ese amigo es niño o es niña. Le dice a la hija. Entonces, ella dice, papá es una amiga mujer, es un amigo hombre. Si yo lo escribo separado, estoy especificando amistad, pero si la palabra la escriben junta, estoy explicando relación de noviazgo. Ahora, la pronunciación también me va a definir si es si estoy de novio o estoy en la friendzone. ¿Listo? Si yo digo boyfriend, hago el acento en boy y hago el acento en girl y la escribo pegada, la palabra significa novio o novia. Boyfriend, novio, girlfriend, novia. Si por el contrario separo las palabras y las pronuncio así, boyfriend, girlfriend, estoy estoy haciéndole la fuerza o el acento a la palabra friend y allí estoy pasando a la persona a la friendzone. Diciendo, no, no eres mi novio, es mi amigo. No, no, no eres mi novia, eres mi amiga. ¿Listo? Entonces, ojo con eso para que no se ilusionen con el gringo, con la gringa. Si el gringo o la gringa le dicen you are my boyfriend, you are my girlfriend, perfecto, son novios. Pero si el gringo o la gringa le dicen my boyfriend, my girlfriend, los pasaron a la friendzone. ¿Listo? Now, después de este acto fallido de relación, ¿listo? Sí, decimos que ya se ennoviaron. Después de ser novios pasan a comprometerse y en en el compromiso tenemos dos palabras. Fiancé No me sale la tilde. Bueno, es con tilde pero la tilde francesa, ¿no chicos? O sea, hacia la hacia la izquierda. Fiancé para el hombre y fiancé para la mujer. Prometido, prometida. Fiancé, fiancé con la tilde francesa, es decir, hacia la izquierda. Fiancé, perdón, escribí mal, fiancé. Fiancé, fiancé. Fiancé el hombre y fiancé la mujer. Fiancé y fiancé. de novios a prometidos y ahora antes del matrimonio en el altar tenemos una palabrita especial para el novio y para la novia. Novio y novia en la relación normal boyfriend-girlfriend pero novio en el altar es groom y novia en el altar es bride. una vez pasan ya a ser marido o mujer los llamamos husband and wife esposo y esposa. si se divorcian tenemos el estado marital divorce si uno de los dos se muere los llamamos viudo al hombre viuda a la mujer pero ojo con la forma en cómo se escriben porque es una letra una pequeña sílaba la que me diferencia del hombre de la mujer. Hombre con terminación n-d widowed y mujer widow sin la e y la d bien eso con los nombres de las relaciones entre las personas ahora los estados maritales son únicos y no tienen no tienen nada que ver con estas palabras en ciertos casos por ejemplo marital status es marital es los estados maritales son soltero así usted tenga novio o novia usted es soltero en su estado marital ojo con eso married casado divorce divorciado eso son los estados maritales unión libre esos son los estados maritales entonces para tener en cuenta todo este vocabulario chicos ok now let's continue watching the the video vamos a continuar viendo el video them up jump reason for breaking up very irritating and I don't think a very good thing to do so beware having a long distance relationship I'll write this for you stalker stalker es la persona acosadora el intenso el que no entiende que no es no ese es el stalker to follow to follow somebody it's usually said that long distance relationships are not successful but I don't have that opinion and if you want to know my opinion then stay till the end of the video I'll tell you why I think they're very successful long distance relationship means a relationship where both the partners are really far apart physically one is in another country or in another state estate and the other person is also in another area or another place that's what it means to have a lot of baggage that means to carry something from your previous relationship to carry a lot of memories or problems maybe from your previous relationship problems from previous relationship so my friend Cindy she has a lot of baggage from her previous relationship and that is because her divorce is still underway and it has not yet been completely accepted by the court and there are other problems that she has from her previous relationship that's the reason she is not yeti to start another relationship because she has a lot of baggage the last one when we talk about a lot of baggage it's like I've had a lot of problems with previous relationships so it's like I've already had my pocket full and I want to calm myself and I don't want to have relationships for the moment so it's to have a lot of baggage on again off again on again off again are we talking about what is that? on again off again fácil esas relaciones tóxicas el que viene y se va viene y se va cortan y vuelven cortan y vuelven cortan y vuelven on off on off light switches yes something like that so you are in a relationship and you are not in a relationship it keeps happening you come back and you go back so you can say to that friend of yours who keeps going and coming back from her boyfriend that you should decide now that whether or not you want to finally be with your on again or off again boyfriend or girlfriend something that starts and stops so my opinion about a long distance relationship I think they are very successful there is a saying that absence makes the heart grow fonder and I think that's true when a person is far away from you you love them even more so I am leaving this saying for all the people who are in a long distance relationship you can use that with your ve now absence makes the heart grow fonder do you agree with it I am sure you do and if you are missing your partner then you sure will agree thank you so much I had a really great time teaching you this fun learning lesson and I hope you had a great time too I am going to see you very soon with another interesting lesson till then you have a great time with your partner and miss her or miss him bye bye take care that's it eso es todo por hoy vamos a dejar la sesión por hoy así nos vemos el día de mañana para completar el resto de vocabulario que vamos a trabajar con esto y terminamos nuestro tema de la semana good remember recuerden los que me deben las asignaciones en estos momentos las tareas están bloqueadas las de la actividad 1 y actividad 2 y el quiz están bloqueados pero los que me debían el quiz ya se los volví a activar para que lo hagan y los que no han entregado las tareas de la actividad 1 y 2 me las deben entregar o bien sea por buzón de entrada en canvas o por aula net listo so goodbye people see you tomorrow nos vemos bye 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 por favor si alguien sabe algo de sus compañeros los que han faltado a las clases muy bueno que ustedes nos colaboraran y dijeran bueno por qué no están asistiendo por ejemplo María Daniela Gutiérrez por ejemplo Shaira Nayred que ya no había faltado el día de hoy faltó entonces para que ustedes mismos nos colaboren a nosotros a poder colaborarle a sus compañeros listo decirles que las grabaciones siempre quedan en la página de youtube suscríbanse en el canal para que reciban la notificación cuando subo el video si buscan sus grupos ustedes son inicial a uno entonces buscan los videos del grupo para que sigan teniendo contacto con las temas de la clase por si no entendieron bien en la clase no escucharon bien entonces allá queda todo grabado yo les envío los recursos en Aulanet por si no los encontraron y por favor a partir de la fecha tienen desde el lunes hasta el sábado para hacer la actividad no hay excusa que ningún día de la semana no pudieron haber hecho la actividad no dejen la actividad para hacer a lo último por favor goodbye you are now muted de la Gracias por ver el video